No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Oigan, ¿qué quieren hacer? No hay otra agua acá, pero... Ya pasamos el 7, 10 por el si quieren hacer una cosa Oigan, ¿por qué André? ¿Por qué André? ¿Por qué André? ¿Por qué André? Esta excesiva en esta burrea A mí me gusta, pero André nos da la vida ¿Por qué André? No hay un fuerte ¿Por qué André? ¿Por qué André? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!